Buen día amigos, hoy les voy a enseñar a cómo podemos solucionar la pantalla negra de un televisor Samsung A continuación les voy a dar algunos tips para que puedan solucionar este problema Número 1, reiniciar Samsung TV Desenchufamos el televisor de la toma de corriente, esperamos al menos un minuto y luego volvemos a enchufar el televisor Samsung Número 2, comprobar tus cables HDMI y de alimentación Nos tenemos que asegurar de que estén bien conectados Número 3, comprobar la entrada en el televisor Nos tenemos que asegurar de que el televisor está ajustado a la fuente de entrada correcta para el dispositivo que está intentando visualizar Número 4, actualiza tu televisor Samsung Número 5, restablecer Samsung TV a valores de Fabric Para esto accedemos al menú Ajustes del televisor Seleccionamos Sistema Y luego seleccionamos Reiniciar Y por último reiniciamos caja de Satellite Y bueno esto ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado y servido Si es así no olviden darle like y suscribirse Y nos vemos para la próxima